Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros. El tema Palavecino ha causado un malestar, especialmente los hinchas del Deportivo Cali, también al interior del club, porque se ha tomado bastante mal la iniciativa del jugador de no, más bien, pedir que no sea convocado en el partido anterior frente a Envigado, en el que el Deportivo Cali empató uno por uno. ¿Por qué se ha tomado mal? No, sencillamente porque el jugador todavía no tiene un contrato serio, algo que verdaderamente lo vincule a algún otro club, y él ha tomado la decisión de no ser partícipe del partido anterior. Yo quiero hoy ubicarlos a ustedes en varios puntos de vista, más bien tres puntos, en los que quiero que analicemos, miremos cada parte y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. El primer punto es el del jugador. Pues toda persona que se dedica a cualquier tipo de labor como profesional, que también es el fútbol, se dará cuenta de que uno siempre quiere avanzar, uno siempre quiere ir más allá. Cuando se producen oportunidades o sueños que uno siempre ha tenido desde chico y esos sueños aparecen y uno los ve como alcanzable, pues es normal que uno quiera eso. No tiene nada de malo en crecer, no tiene nada de malo en que uno anhele ir más allá. La cuestión pasa porque el jugador en muchas oportunidades se le ha hecho el llamado, o más bien se le han acercado al entorno del jugador para renovar el contrato y el jugador no ha dado signos positivos frente a eso. O el entorno del jugador, para decirlo de una manera más clara. Al último, el quien toma la decisión es el jugador. Me llamó mucho la atención la semana pasada que el presidente del Deportivo Cali habló y dijo que le habían hecho una propuesta mucho mejor que las propuestas que le habían hecho hasta ese momento que habían llegado al club por Palavecino y que el jugador hasta ese momento no había querido dar respuesta a esa propuesta que tenía el Deportivo Cali, por lo que lo dejó simplemente de lado. Ahí es donde entra la parte de la lealtad, también a un club que te sacó de anonimato, que te dio la oportunidad, que te permitió ganar un sueldo mejor que el que tenías, que el que te dio una solvencia. Y esas son las cosas que a veces uno cuestiona, entendiendo que, nuevamente lo recalco, que toda persona tiene derecho a querer crecer, a querer avanzar y a querer ir más allá. Pienso por un momento la cabeza de Palavecino cómo estará con tantas ofertas. Es un muchacho que está joven, que si mucho lleva cinco años como profesional y aparece en ese tipo de cosas y es normal que la cabeza se sienta confundida y que de pronto no se razone con demasiado aplomo, sino que la emoción salta inmediatamente y el jugador pensará en su familia, pensará en que la carrera del jugador de fútbol no es tan larga y en que quiere dejar un patrimonio y un legado para su siguiente generación. Hasta ahí, válido desde el punto de vista del jugador. Lo quiero ver desde el punto de vista del técnico, Alfredo Arias. ¿Qué hay que hacer? Porque por un momento me siento a pensar y digo, ¿qué pensará Arias sabiendo de que el jugador tiene ya la mente quizás en otro lado? Que puede ser que ya no rinda de la misma forma. Entendiendo también que tiene todo cuesta arriba porque el hincha del Deportivo Cali está dolido con Palavecino. Y cuando uno ve la cantidad de cosas que se dicen en redes sociales, pues el jugador pasó de ser muy querido a hoy en día ser resistido completamente por eso que pasó. En esas, yo digo, Arias, ¿qué debía hacer? Pensando en que el jugador en cualquier momento puede irse. ¿Será que mejor permite que otro jugador tome su posición y lo potencia e intenta armar otro tipo de fútbol con los jugadores que él sabe que se van a quedar? ¿O simplemente porque es la columna vertebral del Deportivo Cali pues le va a seguir dando chance hasta que se vaya? No sé qué vaya a hacer él, pero yo creo que son las cosas que hoy por hoy él está pensando. Algunos dicen, no, que lo castiguen. Y empiezan a colocarlo en la palestra, pues, para que vaya a una especie de juicio moral. No, yo creo que tampoco es tan extremo el caso. Pero yo creo que Arias sí pensará como técnico que todavía está pensando en un proyecto en que esto puede condicionar muchísimo lo que él quiere con el Deportivo Cali. Y el tercer punto de vista que quiero ver es el del club. Y yo creo que esto tiene que servirle al Deportivo Cali ya como una lección. Porque es un caso muy parecido al de Zambuesa, ¿no? Que lo sacan de un club como Temperley, que también es un club pequeño de la Argentina. Van a buscar jugadores al ascenso de pronto de Argentina porque le sale de pronto más barato, porque lo pueden potenciar y lo pueden vender un poco más caro. Pero a veces cuando uno piensa en los réditos deportivos que le puede dejar esto al club, se darán cuenta ustedes que son nulos. Entendiendo también de que el fútbol no depende solamente de un solo jugador, sino que es un juego de conjunto donde muchas cosas entran por las cuales no se logran los objetivos. No va a decir que cuando Zambuesa no pudo salir campeón fue todo por culpa de Zambuesa, ¿no? Fue un equipo que falló en la instancia definitiva también. Después el jugador va a otros clubes donde brilla, es campeón, donde juega disputas finales y donde, pues, de una u otra forma, la vitrina del Deportivo Cali le sirvió para potenciar su nombre. Algo parecido también le está pasando al Cali con Palavecino. Lo cogió el Cali, lo formó, lo adaptó a este fútbol, le dio vitrina y en el mejor momento entonces el jugador está pensando en irse. Y pienso en esto. ¿Será que en la inmensa cantera del Deportivo Cali, que está regada no solamente en el Valle del Cauca, sino en gran parte de Colombia, no hay dos o tres o cuatro jugadores que se les pueda hacer esta misma veeduría que hacen estos diligentemente en el fútbol internacional para que vengan al Deportivo Cali con un arraigo nacional, con un arraigo de lo que es el equipo, de lo que es la ciudad, de lo que es la idiosincrasia, la historia y la cultura del equipo para que forme parte del plantel profesional y pueda ser mucho más rendidor? No es como exactamente lo mismo de venir a buscar jugadores al cono sur y no hacerlo aquí, que yo no puedo creer que no hayan dos o tres jugadores que puedan ser rendidores para el Deportivo Cali entre esa cantera inmensa que tiene. Aparte que yo tampoco veo que en Argentina o en Uruguay o en Chile vengan a buscar jugadores aquí en la cantera para posicionarlos y colocarlos por encima de los jugadores nacionales. Y no quiero entrar en nacionalismo ni en extremismo también de este tipo. Solamente es un pensamiento que se me viene a la cabeza y que digo, pues para ir a buscar jugadores y seguir dando el mismo círculo vicioso y que el equipo siga siendo resentido al menos desde lo anímico, desde lo moral en este caso como se siente el Deportivo Cali hoy con el caso de Palavecino, pues para eso yo me la juego con jugadores que de pronto tengan un arraigo más nacional y que en momentos como estos pues quizá puedan pensar un poco más a la hora de tomar decisiones apresuradas. El caso es que hoy por hoy sobre la mesa por Palavecino no hay nada que se diga el jugador se va hoy, se va mañana, se va pasado mañana. No puede que mañana aparezca. Puede que al finalizar este video llegue la propuesta y el jugador se vaya. Pero a hoy no hay nada. Al sábado no había nada. Y para mí el jugador debió salir, debió jugar. Esos tres puntos de vista le dejo. Me gustaría que usted me dejara su comentario aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué debe hacer Arias? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista del jugador? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista del club? Y si es el caso, pues con cuál de los tres puntos le gustaría quedarse. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. También aquí en YouTube activar la campanita, seguirnos para que cada vez que tengamos un material de esto, pues usted puede darse cuenta e interactúe con nosotros. Soy Juan C. Cortés y eso es Tiempo del Incha. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!